Es como lo veníamos anunciando, han presentado un plan de adecuación voluntaria como continuidad, como ratificación y complementando lo que presentó su socio minoritario el 5 de diciembre, que era la única posibilidad que tenían y esto es lo que hoy hemos evaluado también en el directorio, la posibilidad de la presentación. Por supuesto no podemos hablar sobre el contenido, el contenido tendrá que ser evaluado técnicamente y luego también evaluado por el directorio, o sea, el contenido del plan, cuáles son las características del plan, lo que sí podemos opinar es sobre el hecho de haberse presentado. Y a mí me parece que eso es sumamente importante en el sentido de que se acaba esta sensación que teníamos los argentinos y argentinas, que había una cantidad de hombres y mujeres, nosotros, una cantidad, digamos, los portales que teníamos que cumplir la ley y había quienes podían no hacerlo. Y ahora todos en las mismas condiciones a cumplir la adecuación para cumplir el objetivo de la ley, que nadie esté por encima de los límites que ella prevé para no generar situaciones de competencia desleal o de posiciones dominantes en el mercado que lesionan la libertad de expresión. Hay que celebrar que hay un triunfo de las instituciones de la democracia y se termina con esta sensación de que alguno podía creerse por encima de la ley o que alguno podía tener coronita o que alguno podía tener un privilegio que el resto no tiene. Ahora vamos a estudiar la adecuación, tenemos 120 días de las áreas técnicas, después si hay alguna corrección, observación, se tienen 10 días también para que el grupo corrija, como todo el mundo, porque la ley de acá el AFSCA la aplica para todo el mundo igual y en las mismas condiciones como corresponde. Y lo que hay que evaluar es si cumple los requisitos el plan. Y el plan tiene que garantizar que nadie puede tener más de 24 sistemas de cable, que nadie puede tener más de 10 licencias de aire, que nadie puede tener más del 35% del mercado y que no puede estar superpuesto cable y aire, por ejemplo, en la misma zona geográfica. O sea, tienen que cumplir, como todo el mundo, las mismas condiciones, los mismos requisitos establecidos en la ley. El AFSCA tiene que estudiar si lo que ellos proponen cumple con esos requisitos o no, si cumple con los objetivos o no que la ley establece.